hola bienvenidos una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones bueno chicas esta vez les traigo algunas compras que estuve realizando y estas compras que ven por acá la estuve haciendo por separado y bueno no había tenido el chance de compartirse las pero bueno ahorita me tomé un momento para grabarles este vídeo y espero que ustedes aprovechen más que todo hay unos productos en clearance que pueden checar en sus tiendas ya que la tienda de walden se está poniendo varios clientes pero ya saben esos cambian a algunas tiendas pueden tener el producto más barato en otras tiendas más caro pero bueno aquí va a depender de que usted le eche un ojito ahí a sus tiendas donde van para ver si encuentran estos productos antes de empezar este a explicar esta compra que tengo por aquí les voy a aplicar una compra que estuve realizando durante esta semana a este vídeo no se los había podido compartir entonces ahorita les voy a compartir esta oferta que fue por los productos del bounty y eso de los productos del tile pero chicas aquí esté la catalina no se me estuvo imprimiendo para lo que son esos productos entonces bueno vamos primero con esa compra y ya luego regresamos con estos productos que ven por acá porque estuve comprando esos productos que por acá y aparte tenemos la bolsa de pick up ahí tengo más productos que estuve encargando en línea para solamente irlos a recogerla de la tienda entonces vamos con ese vídeo y ahorita regresamos y ya por aquí están los productos que no me había quedado chance de explicarles esta compra anteriormente hay disculpen pero bueno yo sé que algunas chicas estuvieron realizando esta compra y se le estuvo imprimiendo la catalina de 6 dólares sin ningún problema para lo que eran los charme y los bounty y los productos del time bueno yo éste decidí como ven a agarrar dos productos del time y dos del bounty también estoy agarrando las dos pastas ya que lo están quedando gratis y también estuve agarrando lo que son las hobbies y empezamos con lo que son las hobbies estas están a dos por seis como sabemos el cupón de tres dólares se los está aplicando sin ningún problema así que yo aproveché estuve agarrando esas dos y aquí en mi recibo si el cupón se estuvo aplicando y esa bueno después del puro cupón y solamente las pagas por separado te quedan a unos 50 pero pues aquí estamos tratando de que estos productos quedaran un poco baratos y entonces aquí pues como digo agregué lo que eran los tie estuve agarrando el tie box y el tie líquido están por 5 24 cada uno igual que la bounty a 5 dólares con 24 cada uno así que solamente necesitamos agarrar cuatro productos para que sólo en primera la catalina de 6 dólares nada más que con algunos productos pienso que estaba teniendo problemas y aquí agarré esta de 16 bolitas las que traen hasta ahí porque algunas solamente traen 12 entonces aprovechan agarrar un poquito más chicas así que entre esos cuatro productos era la cantidad de 20 dólares con 96 centavos y yo solamente le vi dado clip al cupón de 25 centavos que estaba digital para un paquete de bounties cupón de un dólar para los tie que estuve agarrando del png cupón de papel pues para el png de febrero y también de ahí estuve reclutando el otro un ponte un dólar para los tie box entonces fueron dos componentes de papel y era uno digital así que eran dos dólares con 25 en cupones pero el cajero me estuvo agregando otro cupón de 25 centavos ya que el cupón que me había faltado aquí era para las pastas pero ahorita les digo que fue lo que pasó entonces bueno al final fueron dos dólares con 50 en cupones para esos cuatro productos así que después de los cupones toca pagar 18 dólares con 46 pero si se te imprime la catalina esta compra te quedaría por 12 dólares con 46 centavos pero ahorita les digo a que yo tenía el único per que yo tenía era uno de casta 20 y me regresaban 5 pero aparte creo que se me estuvo aplicando otro per que yo no sé de dónde salió el único que tenía que limpiado era el de gasta 5 me regresaban 5 pero ese fue el que lo dieron desde el principio de este mes que se vencer 28 pero yo ya lo había redimido ya me habían dado los puntos pero pues volvieron a aparecer otros cinco dólares en puntos pero igual le voy a estar mostrando mi recibo para que ustedes se den una idea de lo que yo le estoy hablando aquí también había agarrado estas dos pastas que están viendo por acá yo sé que ustedes ya me imagino que fueran a hacer esta oferta pero bueno para las chicas que son nuevas que no saben mucho de cupones igual les dejo esta compra están a cuatro dólares cada pasta vas a agarrar dos cuando compramos dos lo están regresando cuatro dólares en puntos o cuatro mil en puntos ok que equivale cuatro dólares pero al escanear esta pasta te va a salir cupón de dos dólares y para la otra también otro cupón de dos dólares entonces agarras dos pastas le das clip a los dos cupones y ya al momento de pagar tú solamente vas a pagar cuatro dólares puedes pagar alguna con alguna catarina manufacturera que tengas o puedes también utilizar cuatro dólares en puntos pero también se te estarán depositando los cuatro dólares en puntos por la promoción que está anunciando wildings así que estas pastas te están quedando gratis y bueno ahora vamos con el recibo de esta compra y por aquí se lo voy a estar mostrando para que vean cómo es que me estuvo quedando al final de todos miren aquí están los tie 524 el type box 524 las dos bounties 524 cada uno están las haggis y están las dos las dos pastas colgate y aquí tuve problemas con el cupón de una colgate ya que no se me estuvo aplicando porque estoy utilizando algunas catalinas pero en sí los cupones que se me estuvo aplicando es el cupón de type box de un dólar cupón está el líquido de un dólar que son dos cupones del png cupón de tres dólares para las dos haggis cupón de dos dólares para una pasta cupón de 25 centavos para un paquete de servilletas y yo estuve entregando lo que fueron tres catalinas una de tres dólares y dos de seis en total eran 15 dólares en catalinas y yo sabía que un cupón me estaba haciendo falta y yo pensé que era el del bounty chicas pero pues era el de la pasta entonces pues el cajero lo que hizo fue que me puso unos 25 centavos y digamos que pues fue para el bounty chicas pero pues yo estuve contactando al servicio al cliente y ellos ya me estuvieron regresando a los dos dólares por otro cupón que no se me aplicó entonces bueno ya me estuvieron dando los dos mil en puntos sin ningún problema y aquí lo que tocaba pagar después de los cupones y la catalinas era 12 dólares con 46 centavos estuve redimiendo 10 dólares en puntos pague 2 con 46 de mi bolsillo pero me estuvieron regresando 14 dólares en puntos 5 dólares por el per de gasta 20 metros se van 5 los 4 dólares en puntos por las pastas y como ven pues yo esperaba 9 dólares en puntos pero me dieron 14 entonces no sé cuál de los per digitales se estuvieron aplicando la verdad pues como les digo solamente tenía el de gasta sin conversar a 5 pero ese yo ya lo había utilizado o sea ya me habían dado los puntos por ese perro entonces pues no sé si se volvieron a aplicar los puntos o no sé qué pasó aquí lo único que faltó fue este la catalina ya estuve contactando al servicio de las catalinas de wallings y bueno ellos no ha tenido problemas siempre me manda las catalinas cuando mando a reclamar algo y bueno espero que pronto me llegue y bueno ese es el motivo que a veces éste no le gusta ir a componer a wallings porque tenemos problemas con esas dichosas catalinas y bueno chicas al final de toda esta compra me quedo por 7 dólares con 46 centavos a mi semestre que es un buen precio para lo que viene siendo lo que son las servilletas y el jabón chicas ahora vamos con los demás productos ahora les voy a compartir este estos productos que ven por acá lo estuve pagando por separado les digo que fueron varias compras por separado pero bueno aquí lo que compré fueron las pastas como saben las pastas estamos agarrando gratis tienen hasta el día sábado para agarrar las gratis si no han utilizado los componentes de 2 dólares está a 4 y 4 son 8 comprando 2 lo están rezando 4 dólares en puntos como les dije en mi compra anterior y aquí volví a hacer otra compra y paga podemos pagar con 4 dólares en puntos o con catalinas pero te están devolviendo 4 entonces yo aquí lo que hice que pagué las dos pastas estuve pagando este producto del airwick porque está por 2 49 y por separado estuve pagando lo que son estas white de la marca pamper chequeen a ver en sus tiendas a ver si las encuentran en clarence yo les encontré en clarence por un dólar con 79 centavos pero a ir a checar el precio con la cajera chicas estos productos salían a precio regular entonces siempre pregunten qué precio tienen y a la cajera me dijo que si eran los mismos productos pero no sabía por qué no estaban saliendo al precio de clarence yo de hecho traía 6 paquetitos chicas pero la cajera medio que no podía robar solamente 3 porque pues tenía que modificar el precio que entonces le dije que estaba bien aparte hay un hay hay bici cupón que es cupón de parte de wallings de un dólar con 50 en la compra de tres productos entonces aquí bueno aquí pagué también unas gomas de mascar que eso están a dos puntos de 2 x 222 y lo que pasó aquí que ella modificó el precio las puso a 179 y el cupón de 1 50 yo lo había clic yado digital entonces pues automáticamente se iba a estar aplicando el cupón lo que pasó que yo le dije a la chica no tienes que buscar el librito para escanear el el cupón el cual está anunciado aquí porque estaba en el tag amarillo que había un cupón en los libritos les digo yo ya le di clip digital y pues se va a aplicar automáticamente y dice no creo dice porque yo pues te modifique el precio entonces lo que hizo ella que me descontó un dólar con 50 extra entre las tres guay pis eran cinco dólares con 37 centavos porque pues las puso unos a un dólar con 79 entonces de esos 5 37 ella descontó un dólar con 50 pero más aparte se me aplicó el cupón de 150 que yo le había dado clip entonces bueno ahí ya no fue pues mi culpa porque yo les dije que tenía mi cupón digital y ven ahí al final de todo pues fueron 238 más 120 y de eso pues hay que descontarle un dólar con 50 centavos chicas y como ven pues ya con taxas apague un poquito más pero el sub total eran cuatro dólares con 30 centavos en lo que son las comas de mascar y los tres paquetitos de guay pis entonces chequen sus tiendas y sis a si le básico pues ya no fue doble a mucho mejor digamos doblemente porque pues el clarence aparte esta chica me estuve contando un dólar con 50 sin que yo le estuviera diciendo porque pues el cupón ahí estaba y bueno ahora paso con lo que es estos jugos esto están a dos por siete pero yo en esta cuenta con las que estuve pagando estos jugos a recibí el booster este digital de gasta 5 y me regresaban cinco dólares en puntos aquí solamente les voy a estar mostrando este porque el otro ya lo comenzaron mis niños y más por eso lo compré porque pues tengo que andar descargando ahorita estos jugos de cajita que me hacen más prácticos para ellos entonces me agarré dos de ellos dos por siete apague los siete dólares ustedes pueden utilizar catalina si tiene manufactureras hago siete pero me estuvieron regresando los cinco dólares en puntos entonces bueno dos paquetes al final de todo me quedaron por dos dólares o a un dólar cada uno y traen ocho cajitas ok este es el recibo de los jugos mira está el precio que les dije dos por siete y por aquí en la parte de abajo el recibo ahí están los cinco dólares que me estuvieron regresando en puntos y bueno esta tarjeta pues la verdad son he hecho dos transacciones con ella casi no me gusta utilizarla pero bueno dije yo aquí me mandaron estos a este pero buenísimo entonces lo voy a aprovechar como bien tengo nueve dólares en puntos con esos cinco que estoy ganando por hacer esta compra esta la hice ya en la tienda y ya ésta era con otro per de gasta 10 me regresaban 10 y ésta lice para recoger en la tienda para pues se me hizo más fácil y pues productos que tenía la tienda disponibles para recogerlo entonces ahora vamos con esos productos que están dentro de esta bolsa y bueno por aquí están mis productos que hice para recoger en la tienda bueno son productos conocidos que hemos estado agarrando durante esta semana ahorita les expliqué el erwick y también los hagis como saben si el glis para los guay pis tenemos pues el cupón de tres dólares que se está aplicando entonces si las hace por separado sabemos por lo que da un dólar con 50 cada uno el erwick queda por 50 centavos después del cupón digital también no se le olvide subir su recibo de los productos erwick para la aplicación de facebook ya que tiene pues el reembolso de gasta 15 0 regresa 5 entonces ahorita también va a estar subiendo mi recibo y bueno más que todo quise hacer esta compra por estos productos que ven por acá estos de la de esta marca palmer y son para tus pies es para que estén un poco suaves y bueno me interesa agarrar esto ya que yo estaba utilizando una crema que venden en palmar pero ya se me está terminando entonces necesito tener más estos chicas están comprados y el tercero es gratis y el precio que tienen en línea es a tres dólares con 99 cada uno entonces tú vas a escoger pues agarrar tres productos ya que el tercero gratis solamente esto estarían cobrando por dos entonces sería 3 99 por 2 los da el total de 7 98 hay un cupón digital de dos dólares para un producto y también la aplicación de cupos junto con los tiene un reembolso de dos dólares entonces a tener un cupón parece que hubo un parece y como ésta no está quedando gratis aparte como les digo en esta cuenta me enviaron el perdí digital de hasta 10 y me regresaban 10 dólares en puntos entonces ahorita les voy a decir cuánto era el total y cuánto yo pagué la verdad estos productos me quedaron gratis pero ahorita les digo como el de lo expliqué ahora lo que falta son los productos de l'oreal estos en línea están a 3 99 si vamos a la tienda yo lo mire que la tienda estaba 4 99 como sabemos los precios en líneas son más baratos que en la tienda ok entonces 399 399 también es el total de 7 98 yo tenía cupón de cuatro en dos cupón manufacturero digital para dos productos aparte tenemos un ipc cupón de dos dólares of en la compra de dos entonces tenemos la cantidad de 6 dólares así que después de esos cupones solamente pagamos lo que son un dólar con 98 centavos por los dos los diálogos pero también me quedaron gratis y ahorita les voy a estar mostrando el recibo de todos estos productos que son el total de 8 productos y también les quería decir que cuando encargué de estos productos en línea el código que estuve utilizando es el código que ten por aquí se los voy a estar poniendo y ese también me descontó como un dólar y algunos centavos no recuerdo pero bueno y aquí los precios son diferentes a qué se debe no sé yo pienso que es por este código o también por los cupones que estuve utilizando que eran cuáles de parte de wireless como les digo casi no hago compras en línea porque pues siempre hay un producto que me lo cancela entonces pues a veces ese producto que cancela arruinan toda la compra y bueno esta compra si todas sale perfectita mira instala haguís están las palmers y ahí dice que la cantidad de tres y los el wii y los dos el vídeo que ahí están todos los precios aquí cambian por el código que estuve poniendo pienso y también por el cupón que estoy utilizando para los l'oréal que es cupón de parte de la tienda ahí están cupones el de las hoggues de 3 el de 2 y el de 2 que se divide para lo que son los dos shampoos aunque el cupón decía 4 fue una compra de 2 el cupón de 2 dólares para los más cremas palmer y el cupón de el wii de 1.99 mi subtotal antes de impuestos 10 31 pero ya con impuestos subió la cantidad de 12 dólares con 17 centavos eso es lo que me tocó pagar pero ellos me devolvieron 10 dólares en puntos por aquí lo puedo poner los 10 dólares que me estuvieran regresando y la aplicación de aquí pues punto como va a estar rezando todos dólares por una de estas cremas y bueno pues ya está compra digamos que es que sin impuestos me queda gratis verdad pero pues ya con los impuestos me queda solamente por unos centavitos pero no la veo nada mal ya que los productos que más me interesaban primordialmente eran éstos y en los siguientes serían pues las hoggues porque pues ahorita ya estuve agarrando como ven ya estoy agarrando varios paquetitos de white peace y pues si estoy agradecida porque ya se me estaban acabando y está a cupón pues ha venido como pues a salvarme digamos de que se me estaban terminando entonces bueno chicas así es como queda mi compra ahorita les voy a poner todos los productos y aparte los otros productos del bounty que pues esos los tuve que volver a regrabar el vídeo porque pues ya no me había quedado chance de subirse entonces decidí unirse los con estos productos y que fueron solo vídeos espero que les haya gustado todos estos productos que les estuve mostrando y espero que también les haya gustado el vídeo si es así regalarme un like compártelo para que otras personas aprovechen todos estos productos que ven por acá y como les digo a veces las compras no salen perfectas perfectas pero pues si sacan productos a un buen precio chicas y otros pues casi casi gratis bueno entonces muchas gracias y gracias a las personas nuevas que se han suscrito aquí y lo vemos hasta un próximo vídeo adiós